Te vas, te vas Tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me escribas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, tú me hagas sufrir más tu pena Te voy poniendo un poquito de amor La que abrigando en mi alma Y a que el invierno le dara calor Para que no se dañara Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar Para qué si duele una pena Voy a escuchar el silencio Y para que no se dañara Y para que no se dañara Y para que no se dañara